Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a reflexionar sobre la competencia dentro de la habilidad intrapersonal, la competencia de autovaloración. Y primero, reflexionaremos en qué consiste la autovaloración. Es la percepción que tenemos de nosotros mismos, sin estar influida por lo que los demás piensan de nosotros y de forma independiente a su reconocimiento. Una imagen positiva y amorosa hacia uno mismo contribuye a que nuestra tranquilidad esté en nuestras manos y no dependa demasiado del entorno. ¿Cómo podemos ir entrenando nuestra autovaloración? Te propongo unas reflexiones de toma de conciencia sobre la valoración que tienes de ti mismo. Si quieres, coge el lápiz y papel y anota por escrito lo que te voy a plantear, lo que te sugiera. Primero, haz un listado de los 10 valores que son importantes para ti en tu vida. Una vez que hayas hecho esa lista de esos 10 valores, elige los 5 valores o principios que consideras más importantes para ti. Y además, analiza la prioridad que le darías del 1 al 5 a cada uno de esos valores. Te propongo que observes y que reflexiones sobre el grado de coherencia que existe entre cada área de tu vida en relación con esos valores que has elegido del 1 al 5. Otro ejercicio que te propongo es que anotes por escrito los errores que has cometido en el pasado o situaciones en las que no te has comportado de la forma que a ti te hubiera gustado. Y una vez que hagas esta reflexión, que te perdones sinceramente por esos errores. Reflexiona sobre los aprendizajes que estas experiencias te han aportado y en qué consideras que te han ayudado posteriormente en haberlas vivido a cómo te has comportado después en tu vida. Ánimo con todas estas reflexiones y te invito a que me acompañes en el siguiente vídeo. Y recuerda, seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.